Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios sobre la faz de la tierra. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en las comunas de Chihuayante, Tome, Lirken, Laja, San Rosendo, Yumbel y Cabrero. Y por supuesto, ustedes que están en algún punto de los cinco continentes, Dios les bendice a todos y a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Esta es una bendición para nosotros. Está con nosotros el Pastor Miguel Cejas, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Bueno, estoy bien agradecido, contento, Pastor Leodoro, de que hayan conectado conmigo porque estoy en un rinconcito bien lejos, bien lejos, como que nadie lo conoce, acá de Texas, pero bien contento, bien contento. Dios le bendiga y bendiga a toda la audiencia. ¡Gracias! Siempre es una alegría servir al Señor. Siempre es una alegría, Pastor Miguel. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros aquí en Puertas Abiertas! Y la primera pregunta es ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Porque nuestro público televidente sabe que Dios es quien nos busca a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Porque Cristo es Dios. Sí, perfecto. Realmente Dios me encontró porque yo estaba bien lejos de Dios pensando de que, bueno, que yo podía hacerlo por mi cuenta, todo lo que había planeado en mi vida, los sueños que tenía. Desde bien jovencito, yo seguí la música. En el tiempo que Dios me encontró, yo estaba integrando un conjunto llamado el Cuarteto Imperial, un conjunto que es originario de Colombia, al paso por Argentina, porque ellos se habían radicado por allá en los años, bueno, para qué hablar, 64, 65. En el 70 hubo un cambio en el grupo y me encontraron a mí y ahí comencé esa historia de ser un músico dentro de un grupo que era bien conocido, ganadores de discos de oro, de platino, como que yo me subí a un carrito de la fama en forma sorpresiva. Claro. Ahí me llamó el Señor estando en una gira que teníamos, ya había pasado casi 10 años de eso, ya cerca de los 80, y yo estaba justamente en un viaje por medio de la compañía, que hoy es Sony Music, abriendo nuevo surco, nuevo mercado, musicalmente, ¿verdad? Y este, y estaba bien vacía mi vida, lejos de mi familia, yo ya había tomado la decisión de cortar la relación con mi esposa, de mis hijos, y pensé de que yo podía hacerlo solo, ¿no? Y digo, no voy a descuidar a mi familia, le voy a enviar dinero, le voy a enviar lo que sea para que la pasen bien, pero yo quiero vivir mi vida. Y eso me llevó a un pozo depresivo muy fuerte, poco a poco yo decía de qué sirve todo lo que he logrado, y pasó por mi cabeza esa locura de querer, este, quitarme la vida. Fue un día 27 de septiembre del año 79, que estando en un hotel, habíamos pasado inclusive por Chile, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Colombia, cuando en Ecuador, en un hotel, encontré un nuevo testamento, un librito pequeñito, que digo, ¿de quién será esto? Y comencé a leerlo, y Dios comenzó a abrir mis ojos, y hacerme dar cuenta de dónde yo estaba, y dónde tenía que venir, y bueno, y de pronto, Jesucristo se hizo real en mi vida. Yo entendí que la única manera de comenzar una nueva vida, como dice en San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad, la vida, este, nadie viene al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Exacto, y ahí fui tocado, y dije, Dios, si esto es así, yo quiero estar contigo, ayúdame, porque solo, sabes, estaba destrozado, y no. Y ahí comenzó la nueva historia, ahí conocí al Señor. Qué bueno. Pastor Miguel, en esa búsqueda de Dios, ¿usted tuvo algunos contratiempos también? Bueno, realmente, cuando yo conocí al Señor, ya con el grupo musical, nos conocíamos, calcula, hace 10 años hacía que estábamos juntos, y de pronto ven a un Miguel hablando de Dios, que mira lo que dice acá la palabra de Dios, y bueno, dice, bueno, este hombre ya se está volviendo loco. Y comenzaron, este, un poco así, esas burlas, este, me apodaron, en vez de Miguel, me decían, ahí viene San Miguel, y se reía, se burlaban. Pero poco a poco, este, el testimonio dio su fruto, porque yo le pedía siempre a Dios que me ayudara, que no cayera yo en lo que había estado, en los bichos y todo eso, y eso habló fuerte. Y uno a uno se fueron entregando al Señor. La primera cosecha fue la hija del director del conjunto, que había tenido una disolución, estaba por casarse, y resultó que, viajando de Colombia, vino a Argentina con esa ilusión, y resulta que el novio ya tenía otra novia. Y quedó hasta con el vestido de novia, y se quería suicidar. Digo, mira, yo estaba en lo mismo, pero hay un Dios que te ama. Y ella fue ganada para el Señor, y este, fue la primera alma que Dios me dio, a primera cosecha. Y este, y ella es pastora actualmente, en Chuel Lechuel, en Argentina, ahí en el sur de Argentina, en una iglesia junto, se casó con el hijo de un misionero, y tiene una iglesia preciosa, próspera, y digo, bueno, gloria a Dios, vale la pena, ¿no? Conocer a Cristo. Claro, vale la pena. Pastor, usted dijo de que se iba a separar, ¿terminó separado o no? Bueno, yo estaba separado ya de mi esposa, de mis hijos, pero cuando conocí al Señor, ahí está lo precioso que es el testimonio, yo vuelvo a Argentina, después de estar en 10 países diferentes, abriendo surcos por medio de la compañía, y cuando vuelvo a Buenos Aires, donde estaba yo viviendo, lejos de mi esposa, voy a decirles a ellos lo que me había pasado, que yo me sentía una persona diferente, y que ellos también debían conocer al Cristo que yo conocía, y mi hijo tenía 13 años, mi hija 14, y yo no sabía cómo mi esposa me iba a recibir, pero cobré coraje, valor, y me aparecí después de seis meses de haber totalmente ausentado de la casa, y cuando yo llego veo que una reacción muy diferente a la que yo pensaba, me hicieron pasar, me amaban, me besaban, y qué pasa que mi esposa y mis dos hijos, seis meses, cuando yo me fui de la casa, ellos recibieron a una persona que vino a hablarles de Jesús, recibieron a Cristo, y estaban orando a Dios por mí, calculo, o sea que eso fue, el que yo viniera ahora, conociendo a Cristo, era resultado de sus oraciones, ya estaban congregándose en una iglesia, y bueno, y todo eso marcó un rumbo diferente para mí, luego renuncié al conjunto, me decían que estaba loco, cómo iba a dejar eso, que era mi carrera, pero yo dije, no, 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 yo quiero comenzar una nueva vida, y así dice la palabra, que el que está en Cristo, no la criatura es. Amén. Pastor, nuestro público televidente sabe que Dios no trabaja con sobrinos ni con nietos, sino que trabaja con hijos. ¿A qué edad usted le entrega su vida a Cristo? A los 32 años. A los 32 años. Bueno, lo puede hacer con cualquiera, sí, diga nomás. No, 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 mis hijos, calculo, lo conocieron un poquito antes que yo, mi hijo ya tenía 13 años cuando conoció al Señor, mi hija 14 años, y junto con mi esposa estaban pidiéndole a Dios por mí, o sea que no hay edad, ellos a los 13, 14, yo a los 32, y algo lindo pasó, que cuando yo llego, luego para reconciliarme con mi esposa, que hasta el día de hoy estamos reconciliados, felices, sirviendo juntos a Dios, mi hijo me esperaba para que nos bautizáramos en las aguas. Así que me bauticé junto con mi hijo. Amén. Pastor, para usted dijo algo muy importante, para Dios no existe la edad. Amén. Porque nosotros aquí, secularmente, podemos decir 13, 14, 32 años, pero lo puede hacer con cualquiera de las personas que están en sintonía con nosotros. Y no importa cuán negro o cuán rojo como el carmesí, sea el pecado, porque Dios es suficiente para todos y cada uno de nosotros. Y él perdona y salva a todos los que vienen a él, porque para él, él no hace acepción de personas. Perfecto, así es, así es, así ocurrió conmigo. Yo decía, después de todo lo que yo hice viviendo lejos de Dios, Dios me amó. Y cuando yo dije, Dios, ayúdame, yo solo no puedo, no tengo deseo de vivir, él perdonó mis pecados, entró a mi corazón y me dio la oportunidad de una nueva vida. Eso lo hace Dios solamente por su amor. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a invitar Pastor Miguel a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mi pago. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad y cada día hazme recordar. Hoy si acaso se me olvida, vení dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida, que tú amas sin medida, ilumíname la mente y revela tu corazón para encontrar tu amor. Oh, 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 tu amor no tiene precio. Oh, 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 tu amor no tiene precio. Oh, 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 oh. Yo nunca me olvidaré el momento en que encontré esa agua en el desierto que calmo mi sed. Oh, 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 oh. Toda mi vida te la debo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo. Y ahora la cruz me da dirección, va para acercarme a ti de nuevo. Y aunque venga los vientos, seguro estoy en todo momento. De mi vida y de mi corazón estás atento Ya nada me aparta de ti Por eso estoy aquí, pero Por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas Cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumíname la mente Revela tu corazón Para encontrar tu amor Tu amor no tiene precio Tu amor no tiene precio Tu amor divino Inversamente genuino Me satisface y me hace entender Que no pueden mis faltas Quitar valor a mi vida Yo tengo tu amor Pues eres tú mi norte Siempre mi soporte Más de dos mil años Aumentando tu amor Me cubres con tu sangre No puedo olvidarme De lo que por mí hiciste en la cruz Pero por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas Cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumíname la mente Revela tu corazón Para encontrar tu amor Para encontrar tu amor Oh, oh, oh Tu amor no tiene precio Oh, oh, oh Tu amor no tiene precio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y después de esa hermosa canción Seguimos conversando con nuestro invitado Para el día de hoy El pastor Miguel Cejas Y pastor Cuéntele a nuestro público televidente ¿Cómo siente el llamado vocacional A la música y al pastorado? Ok Bueno, en primer lugar Yo tengo que decir Que vengo de una familia de músicos Mi padre fue un músico Bastante conocido en Argentina Haciendo música de aquí De folclórica, ¿no? Este Y yo seguí sus pasos Yo miraba y decía Quiero ser como mi padre Y aprendí algunos instrumentos Acordeón Hasta bandoneón Guitarra Y me decidí por la guitarra Y este Pero siempre tenía en mi corazón Ese sueño De un día triunfar Un día llegar, no sé Al éxito Y este Y bueno Realmente Dios hizo algo Que yo no esperaba Yo creo que estaba Dios en el asunto Porque eso me encaminó luego A tener un encuentro con Dios Cuando comencé La música Realmente yo no lo hacía Para Dios Yo pensé que era algo Nomás que yo tenía Que así era Después me di cuenta De que la música Es un don de Dios Es un regalo de Dios Y Dios la dio Para que le alabemos Para que le exaltemos a Él Eso yo no lo entendía Y bueno Una de las cosas Que yo perseguía A través de Querer triunfar con la música Era A encontrar la felicidad A encontrar Este No sé Yo ya estaba casado Me casé muy temprano A los 18 años Ya tenía un hijo Y yo dije Voy a darle No sé Un buen vivir Así que Cuando yo triunfe Ahí va a estar Llegó el momento De haber triunfado Más allá De lo que yo había soñado Este Ganando discos de oro Discos de platino Con el conjunto El cuarteto imperial Pero cada día Me hundía más En un pozo Digo Entonces ¿Qué es lo que hay que conseguir Para ser feliz? Y este Ese fue Un tiempo de crisis Muy fuerte Hasta que Bueno Resultó lo que yo le decía De encontrar Un nuevo testamento La palabra de Dios Dios me habla Y bueno Después yo tuve Que dar un paso Cuando volví a mi hogar Yo fui a la iglesia Donde iba mi esposa Ahí hice una decisión real Genuina Dice que Con el corazón Se cree Para justicia Yo había llegado Hasta ahí Creyendo Pero luego Con mi boca Confesé el nombre De Jesús Para salvación Y entonces Lo que no pude conseguir Con el triunfo Porque yo dejé todo Dejé la música Bueno Pero ahí vino La bendición Que yo creía Que se encontraba A través de Tener dinero Tener fama No, no Aquí lo que necesitamos Es a Cristo Si no tienes a Cristo No tienes nada Cuando llegó Cristo A mi corazón Comenzamos a disfrutar La vida Realmente Nos Enamoramos nuevamente Nos volvimos a casar Con mi esposa Volvimos a A tomar la decisión Y realmente Aquello que se había Roto para siempre Dios lo restauró Lo levantó Y fue un testimonio Precioso Para nuestros hijos También Mis hijos Ahora Mi hija Una pastora Que hace poquito Partió la presencia De Dios Mi hijo Que está sirviendo A Dios En Argentina En una iglesia Bien linda Y yo acá En Estados Unidos Pero todos Estamos unidos Sirviendo a Dios Y con felicidad Con paz O sea El dinero No te hace la felicidad El éxito En el mundo No te hace la felicidad Lo que nos hace Realmente felices Y nos lleva A vivir una Vida plena Una vida Confortable Linda Como dijo Jesús Yo he venido Para que tengan vida La tengan en abundancia Eso se vive Eso lo puede experimentar Cualquiera Aún de los que estamos Ahora juntos aquí Que están mirando La televisión Tú puedes encontrar En Cristo La vida Que tal vez Pensaste que nunca La ibas a lograr Está en Cristo Amén Pastor Miguel Así como lo hizo Dios Con Miguel Cejas También lo puede hacer Con nuestro público Televidente Ahí donde está En la intimidad De su hogar Seguramente O en una clínica O en un hospital O en una cárcel Pero Dios Lo puede hacer Porque Dios Es omnipresente Solamente Tenemos que Abrirle la puerta Del corazón Y él viene A nosotros Porque nosotros No lo buscamos A él Sino que Él nos busca A nosotros Y nos pone palitos En el camino Y a veces rocas Con el propósito De que lo encontremos En la decisión Más importante En la vida Que puede hacer Un ser humano En la decisión Más importante Porque esto Esto tiene que ver Con vida O muerte Amén Pastor Entonces Pastor Miguel Sí, diga nomás Mire Pastor Deodoro Yo quisiera Para que no se nos vayan Los minutos Decirle lo que Dios Me mostró O sea Y esto está en la palabra En Jeremías 6 16 Dice así Dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad Y preguntad Por las sendas antiguas Cuál sea El buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestra alma Yo digo Yo anduve Recorriendo caminos Trazándome caminos Haciéndome yo No sé Los proyectos Los planes De mi vida Y llegué a ese punto De mirar De que no había sentido Para vivir No tenía No encontraba el propósito Tuve que parar Y preguntar Y mirar Realmente al cielo De ahí viene Nuestro auxilio De ahí viene Nuestro socorro Y entonces Si se pregunta Por la senda antigua Cual sea el buen camino Jesús mismo Así me habló a mí Jesús A través de la palabra Yo soy el camino No hay otro camino Para llegar a Dios No hay otra forma Es en Cristo Jesús Que está el camino Para que podamos Paraos en los caminos Yo pude parar Perdón Ya no Seguir La carrera Que yo creía Que me iba a llevar A disfrutar la vida Hay que parar En un momento ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está Todavía haciendo Tropiezo en mi vida Para que yo no logre Avanzar No logre tener felicidad En mi hogar En mi casa? Esas preguntas Yo me hacía Aún digo Si yo amo a mi esposa Antes de separarnos Decía yo Todavía quiero a mis hijos Estamos intentando A ver cómo podemos Comenzar de nuevo Y cada vez las cosas Se ponían peor Hasta que ahora En Cristo Cuando paramos Y ya no querer Hacer la vida De la manera nuestra A ver qué es lo que Dios tiene planeado Sabe que esta palabra La Biblia Es un manual Es algo que Dios dejó Él es el que nos dio vida Es como el fabricante divino Cuando no Ponemos atención A este manual A esta palabra Bendita de Dios Entonces nunca le vamos A sacar el verdadero Provecho a la vida No vamos a poder Disfrutar De la vida Como Dios quiere Hasta que sigamos Lo que la palabra De Dios dice No es para Estarnos No es para ser Un religioso No es para estar Encerrado en cuatro paredes Sino para expresar Una nueva vida La vida de Dios Donde quiera que nos movamos Y poder ser bendición Realmente esa es La tarea Hoy estamos sirviendo a Dios Y comentando Y testificando De algo que se vive No algo que nos enseñaron Algo que nos dijeron Porque la mayoría dice Ah, te lavaron el cerebro ¿Qué te metieron? No, el asunto es Que Cristo Jesús viene Y nos lava con su sangre Nos limpia Y realmente Todo aquello que rompía La relación Que teníamos con Dios Ahora se sana Todo eso Decía Dice En Zacarías 1.3 Pues diles Así Ha dicho Jehová De los ejércitos Volveos a mí Dice Jehová De los ejércitos Yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos O sea Nosotros estamos A tiempo De volvernos a Dios Tiempo de parar En los caminos Y dejar que Él venga Mire Hay tantas cosas preciosas Que a mí me marcaron Pero no sé No quiero predicar así Un mensaje largo Nomás decirle De que lo que te hace falta Para ser libre Para ser sano Mi esposa Mi esposa fue sanada De una enfermedad Incurable Ella tenía una lesión En el cerebro Tenía De línea cerebral Los médicos Dijeron De que ella Nunca Iba a poder sanarse Eso no tenía cura Pero cuando Cristo Vino a su vida Ella fue sanada Hasta el día de hoy Ya pasaron Más de 40 años O sea No fue una emoción Como muchos dicen No es una emoción No Cristo hace cosas maravillosas O sea Que si tú estás Batallando Con una enfermedad Con ansiedad No tienes deseo de vivir Ponte en las manos de Dios Este es el momento Esto no es casualidad Dios te está llamando Amén Muchas gracias Pastor Miguel Por ese mensaje De venir a Cristo A tiempo Mientras estamos Con los ojos abiertos Porque después Cuando se cierra Viene la muerte Y ya no hay Ninguna posibilidad El camino está sellado Entonces Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar Una nueva canción Y Luego La reflexión De la palabra A ti El alfa y la omega El principio Y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti El todo Lo poderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego Yo quiero que gobiernes Mi vida Me doy en sacrificio A ti Yo quiero que tú ordenes Mi caminar Y que siempre viva En tu voluntad A ti El alfa y la omega El principio Y el fin Y el gran yo soy Me rindo Yo quiero que gobiernes Mi vida Me doy en sacrificio A ti Y yo quiero Que tú ordenes Mi caminar Y que siempre viva En tu voluntad Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma Está Te grata A ti Porque tu Dios Me ha sostenido Oh tu Dios Me ha sostenido Tu diestra de poder Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Y tienes sed Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro Mi socorro Has sido Tú Jesús Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma Está Pegada A ti Solamente A ti Porque tu Dios Tu diestra Tu diestra De poder Siempre Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Siempre ha sido Tu diestra Siempre ha sido Siempre ha sido La que me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Y no Siempre ha sido Tú Siempre ha sido Tú Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios leída Y exhortada Esta mañana está en el Antiguo Testamento En primera de Samuel capítulo 15 Y dice así la palabra del 18 al 20 Al 23 Dice así la palabra del Señor Y Jehová te envió en misión Y dijo Ve destruye a los pecadores de Amalek Y hazles guerra Hasta que los acabes ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que Vuelto al botín Has Hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Y Saúl respondió a Samuel Antes bien He obedecido la voz de Dios Y fui a la misión Que Jehová me envió Y he traído a Agac Rey de Amalek Y los Y he destruido Los amalecitas Mas el pueblo tomó el botín Ovejas y vacas Las primicias De el anatema Para ofrecer sacrificios A Jehová Tu Dios en Gilgal Y Samuel dijo Se complace Dios En los holocaustos Tanto en los holocaustos Y víctimas Como que se obedezca A las palabras de Jehová Ciertamente El hacer Es mejor El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros Porque pues Como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos De idolatría La obstinación Por cuanto tú Desechaste la palabra De Jehová Él también te ha desechado Para que no seas Rey Hasta ahí La palabra del Señor Esta mañana Es Samuel Enfrentándose A Saúl Que había sido Nombrado Rey de Israel ¿Por qué? Porque Al Señor Le dolió el corazón Haber Nombrado a Saúl Como Rey de Israel Porque Le desobedeció Y entonces La pregunta Es para nosotros Ahora ¿Le obedecemos O no Le obedecemos A El Señor A Dios? Porque Aquí dice la palabra Que el Obedecer Es Mejor Que Muchos Sacrificios Y el que Obedezca A las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros Mire Vamos a ir Versículo Por versículo Y Jehová Te envió En misión Y dijo Y Jehová Te envió En misión A Saúl Lo había enviado En misión Para acabar Con los Amalesitas Que eran Enemigos Del pueblo De Israel Oiga Y venían Todo el tiempo Al periodo De las cosechas A robarle Todos los granos Que ellos Habían acumulado Para el resto Del año Entonces Ya estaba Cansado Dios De lo que Hacían Los amalesitas Contra el pueblo De Israel Entonces Llamó Al rey Saúl Y lo envió Para que con su Ejército Que eran Millares De hombres Con sus Cabalgaduras Y sus espadas Desembainadas Batiéndolas A diestra Y a siniestra Sí Porque Le dijo Que acabara Con todos Niños Mujeres Jóvenes Señoritas Hombres Para que No quedara Ni un rastro De ellos Pero Aquí El verso 17 El 19 Dice ¿Por qué Pues no has Oído la voz De Jehová? Le dice Samuel A Saúl Sino que Vuelto Al botín Has hecho Lo malo Ante los ojos De Jehová Entonces Claro Porque Él Le interesó Más Los bienes Materiales Que los bienes Espirituales Dios 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 había Dado Una orden Y esa Esa es la orden Que nos Ha entregado A usted Y a mí Para que Nos reproduzcamos O sea Le predicamos A otros Las buenas Nuevas De salvación Para que ellos También alcancen Salvación Como nosotros Porque Nosotros Un día Más temprano Que tarde Vamos a enfrentarnos Con Jesús Nuestro Señor Y nuestro salvador Porque Jesús Es Dios Y él Ama A la obediencia Entonces El verso 20 Dice Y Saúl Respondió A Samuel Antes Bien He obedecido La voz De Jehová Y fui A la misión Que Jehová Me envió Y he traído A Agag Rey De Amalek Y he destruido A los Amalecitas Entonces Claro Aquí Él creyó Que había cumplido Una parte No más Cumplió Una parte No más Fue Hacer la guerra A los Amalecitas Y trajo A Agag Rey De los Amalecitas Porque eran Cuatro reyes Que había Pero este Era el principal Agag Entonces Eran cuatro Los Reyes Que habían En Amalec Y los Trajo De regreso A acá Junto Con Los Bienes Que había Sacado De los Amalecitas Entonces El verso Veintiuno Más El pueblo Tomó El botín Ovejas Y vacas Las primicias Del anatema Para ofrecer Sacrificios A Jehová Tu Dios En Gilgal Dios Es un Dios Personal Oiga Es un Dios De todos No es un Dios De Samuel Solamente Es un Dios De todos Es un Dios Personal Y en la medida Que nosotros Le abramos La puerta Del corazón Recibiendo A Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Personal Entonces Recién Nosotros Pasamos a ser Hijos Adoptados Por Dios Pasamos a ser Hijos Adoptados Por Dios Siempre Y cuando La oración De fe Reconociendo A Jesús Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Personal Sea Sincera O sea Y esta es una palabra Que usó El apóstol Pablo Cuando era Estaba en Éfeso Y caminando Por los negocios De Éfeso Encontró Una estatuilla A la diosa Acera Que era La diosa O Diana Que era Una diosa De la fecundidad Entonces La misma estatuilla Y en el mismo material En un lado Costaba Cinco denarios En otro lado Tres denarios Entonces Pablo Se acerca A El negocio Donde Tenía Tres denarios Y le dice ¿Por qué Al lado Vale cinco denarios Y aquí vale Tres denarios? Entonces El mercader Le respondió A Pablo Al apóstol Pablo Ya era apóstol Y los demás apóstoles Se negaban A reconocerlo Como tal Porque conocían Que él había sido Perseguidor Torturador Y asesino De los cristianos Pero ahora Él se encuentra Con Jesús En el camino A Damasco Cuando iba En esos afanes En esa preocupación Que tenía Por delante De atrapar Torturar Encarcelar Asesinar Y torturar A los cristianos Claro Entonces Iba en el camino A Damasco Cuando Jesús Se le aparece En el camino Y le dice Con amor Desde el cielo Saulo Saulo Todavía era Saulo de Tarso ¿Por qué Me persigues? Entonces Le dice ¿Quién eres Señor? Le dice Sabía que era Dios Porque le hablaba Desde el cielo Entonces Una luz Un resplandor Le resplandeció Y reconoció Que era Dios Quien le estaba Hablando Entonces Le habló Por su nombre Y le dice Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Entonces Saulo Le responde Y le dice ¿Quién eres Señor? Entonces Yo le pregunto A usted Esta mañana Ahí donde está En la intimidad De su hogar Dios Le ha hablado A su vida Y le ha dicho Por su nombre ¿Por qué No hace Su santa Perfecta Y divina Voluntad Que es Agradable Y perfecta? No hay Mutación En ella Solo es Agradable Y perfecta Entonces Aquí en el verso 21 Le dice Más El pueblo Tomó el botín Del botín Ovejas Y vacas Las primicias Del anatema Para ofrecer Sacrificios A Jehová Tu Dios En Gilgal Le responde A Samuel Entonces La cárcel Aquí está llena De inocentes Oiga Pero una cámara Los denuncia Aquí también Una cámara Denuncia A los Asesinos A los Homicidas A los Delincuentes A los que hacen Encerronas Y portonazos Dios Tiene amor Con cada uno De ellos Porque Dios Está dispuesto A perdonar El pecado Ama al pecador Pero aborrece El pecado Porque Dios Es santo Tres veces Santo 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 Entonces Aquí Le echó la culpa Al pueblo Saúl Y dice El pueblo Tomó Lo más Preciado Del anatema Para hacer Sacrificios A tu Dios Allá En Gilgal Entonces Claro Tratando De sacar Las castañas Con la mano Del gato Oiga Y cuántas veces Nosotros No hacemos Lo mismo Eso es Para que Reflexionemos Solamente Cuántas veces Nosotros No hacemos No hacemos Lo mismo Que tratamos De sacar Las castañas Con la mano Del gato Echándole la culpa A otros Y no Asumiendo La responsabilidad Que nosotros Tenemos Frente a Dios Porque Él todo lo ve Todo lo sabe Todo lo conoce Por lo tanto Él no puede ser Engañado Ni puede ser Burlado Pues todo lo que El hombre siembra Eso dice Filipenses Capítulo 6 Verso 7 Filipenses 6 7 Dice que Dios No puede ser Burlado Y todo lo que El hombre siembra Eso también Segará Por lo tanto Si nosotros Sembramos vientos Vamos a cosechar Tempestades Y ahora Estamos viendo Que una tempestad Climática Ha Azotado A Chile Lo veíamos Muy lejano En otros países En Asia En China En India En Medio Oriente Pero nunca Nos imaginamos Que iba a llegar A Chile También llegó A Chile Y los ríos Aumentaron Sus caudales De tal manera Que ha sido Un desastre Todo lo hemos visto Por la televisión Y sabemos Lo que está sufriendo El pueblo De Chile Pero Ahora Moros Y cristianos Yo tengo El testimonio De hermanos Que el agua Rodeó Sus casas Pero a ellos No les llegó No entró El agua Tengo testimonio De hermanos Que me han llamado Por teléfono De que el agua Les rodeó Su vivienda Pero no Entró Con el barro Con el barro Y con Las alcantarillas Con Las aguas Servidas Que ellos Se mezclaron Ahí En el río Venía Y venía Mucha turbiedad Tanto así Que el agua potable Quiso cortar El agua Pero debido A el uso El verso 21 Como señor Y salvador Personal Solamente En ese momento Podemos decirle Que es Nuestro Dios Y nuestro Salvador Porque Saúl Le dice Tu Dios Reconoce En el profeta Samuel Que era Un servidor En el templo Que había sido Entregado Por Ana La profetisa Su Primer hijo A Dios Entonces Él servía En el templo Como ayudante De los sacerdotes Y entonces Aquí Anatema Quiere decir Enemigo De Dios Y nosotros Tenemos que Reconocer Que el pueblo De los Amalecitas Era Enemigo De Dios Y entonces Para ofrecer Sacrificios Entonces Samuel El 22 Le dice Y Samuel Dijo A Saúl Se complace Jehová Tanto En los Holocaustos Y víctimas Como En que se Obedezca A las Palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que muchos Sacrificios Y prestar Atención Que la Grosura De los Carneros Porque Como el Pecado De adivinación El 23 Porque Como el Pecado De adivinación Es La rebelión Y como Ídolos E idolatría La obstinación Por cuanto Tú desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha Desechado Para que no Seas Rey En Israel En Israel En el Capítulo 24 De Mateo Dice Verso 35 Dice La palabra De Dios Jesús Lo dijo No lo digo Yo Yo solamente Lo estoy Repitiendo No soy Alarmista No soy Catastrofista Soy Realista Estoy Repitiendo Lo que Jesús Dijo El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis Palabras No pasarán Entonces Tenga cuidado Con eso Ahora Ahí donde Está En la intimidad De su hogar Le invito Y le sugiero Que haga La decisión Más Importante De la vida Cierre Sus ojos Donde está Y repita Conmigo La siguiente Oración Que sea De corazón Y pensando Lo que Usted Están Hablando Sus labios Y sintiendo Lo que Dice Su corazón Lo que Sus labios Están Confesando Padre Celestial Le ruego En esta Hora Que Perdone Todos Y cada Uno De mis Pecados Reconozco Que soy Un pecador O pecadora Pero Me arrepiento De todos Y cada Uno De mis Pecados Y le ruego Que los Borre Y nunca Más Se acuerde De ellos Y me Reciba Como su Hijo O su Hija Y Padre Celestial En esta Mañana Yo Le ruego Que inscriba Mi nombre En el Libro De la Vida De manera Que cuando Jesús Venga Por su Iglesia Yo Sea De la Partida En el Arrebatamiento Por eso Padre Celestial Se lo Ruego Y se lo Agradezco Todo En el Nombre Precioso De Jesús Mi Señor Y mi Salvador Personal Amén Y Amén Si usted Hizo esta Oración Sintiendo lo Que sus Labios Iban Pronunciando Pues Ya su Nombre Está Escrito En el Libro De la Vida Y si Dios No Ha Regresado Todavía En la Persona De Jesús Nos Volveremos A ver Aquí En Televisión Nacional De Chile El Próximo Sábado A esta Misma Hora Mientras Tanto En estos Días Adelante Dios Le Bendice Sé Que Tú Estás Ahí Como El Sol En Mi Ventana Dios Estás Ahí No Me De Así Aunque Fuerte La Tormenta Cuidarás De Mí No Temeré Porque Sé Que A Mi Lato Tu Paz No Me De De No Me Fallas Ahora Comprendo Que Si Tú No Estás Se Me Agotan Mis Fuerzas Sin Dios No Puedo Más De Que Me Sirve La Vida Si No La Vivo Contigo De Que Me Si No Caminas Contigo Quiero Quedarme A Tu Lado Tu Amor Es Lo Que Te Pido De Que Me Sirve La Vida Si No La Vivo Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!